¡Ajá! El más honesto peor Era un hombre valiente y fiel Tampoco la piedad se convirtaba en el mar y vía Alquilando por tres malos venís Su espada y vizcaína En ajustes de poco lustre y de peor fin Eran tiempos duros y había que buscarse mal Reina van a picar escalas para el bofatal Reina van a picar en su mano Ver la azúcar es nudo Donde el mar no tiene dueño Irá a buscar A su espalda una sombra y la piel le seguía sin perder Ningún detalle parecía prender su mirada Reflexaba calma y paz y un voz grave y familiar Relataba leyendas de la antigüedad Algo misterioso le envolvía no dormía jamás Cuenta que se alimentaba del relato popular En brincha era trupe santiago en su pecho por el sol Su rostro jamás descubrió Su nombre apuntó Su nombre apuntó Por la noche La noche A su espalda una sombraμη En el tejado del tiempo, en el despante de un sueño se ahogo el amor No creas en todo lo que veas, solo acaso a tu intuición Y si emergas la duda, nunca, nunca llegas a un solete interior Lanza bien los dados porque el juego del camino ha comenzado Agudito a tu ingenio, sírvete de mente, sírvete del perro Llega el alma del bosque y adivina donde la muerte se escondió Brillará en su mano perla, azúcar y sudor, donde el mar no tiene reír Donde el mar no tiene dueño irá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!